Monotonía Que me gusta llevarte a pasear Y me gusta hacer todo en tu vida Y a la salida del cine llevarte a cenar Si me gusta esa monotonía Monotonía Que me gusta hacerte reír Y hacerte feliz día a día Y decirte al oído te quiero besar Tu boquita sensual tan bonita Monotonía Monotonía Que me gusta llevarte a pasear Y me gusta hacer todo en tu vida Y a la salida del cine llevarte a cenar Si me gusta esa monotonía 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 Que me gusta llevarte a bailar Y apretar tu linda cinturita Y que juntos bailemos el rock, el rock Y el merengue que es la música mi guía Monotonía 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!